Pati, tenemos información de Kalimba. Mi compañera Alejandra Sánchez platicó con él y nos cuenta un poco más de esta tremenda bronca que tienen los integrantes de OV7. ¿Tiene COVID, Kalimba? Sí, otra vez. Se contagió, todo parece indicar que en Siete, junto con Michelle Rodríguez, en este show. Me excitazos ahora. Pero bueno, Kalimba nos cuenta, ¿recuerdan de esta prórroga que algunos integrantes de OV7 quisieron firmar y otros no? Sí, la carta. Unos devolvieron su dinero. De lo de Ocesa. De lo de Ocesa. Bueno, Kalimba dice que él no va a devolver su dinero. No firmó prórroga y no va a devolver su dinero. ¿Por qué? Que no lo es. Sin pelos en la lengua, Kalimba admite que sí hubo diferencias entre sus compañeros de OV7 en torno a realizar o no la gira para conmemorar su trayectoria de 30 años. Sin embargo, asegura que esta no ha sido cancelada y se llevará a cabo en cuanto la pandemia lo permita. La diferencia de pensamiento fue, algunos pensaron, deberíamos darle para adelante con la gira. Otros pensamos, deberíamos ponerla en pausa porque no sabemos cuándo podemos repitar. Esa es toda la situación. No hay un pleito, no hubo discusión, no hubo insultos. Lo platicamos en una mesa incluso. Y un par de meses después de eso, cada quien empezó a ver por su vida. A veces nos hartamos entre nosotros. Y eso pasa en los 30 y tantos años OV7. No es nuevo, no es que jamás nos hubiéramos peleado hasta hoy. No es cierto, nos hemos peleado muchas veces. Somos siete individuos. Hasta el día de hoy no tenemos un manager, una cabeza que diga, pues me vale lo que los siete piensen, van a la derecha. OV7 no está cancelado. Eso es algo que yo te digo. Para que OV7 esté cancelado primero, la empresa que nos contrató tendría que haber sacado un comunicado. Este comunicado no existe porque la gira no está cancelada. Está pospuesta. Número dos, OV7 no está acabado porque los siete de OV7, gracias a Dios, seguimos vivos. Y reveló que a diferencia de otros de sus compañeros, él es uno de los que no devolvió el dinero que les dio Ocesa como adelanto de esta gira. Ese adelanto se nos dio para una gira que ahorita está pendiente. Por esa misma razón, no había una razón legal y obligatoria de regresar ese dinero. Unos decidieron, oye, pues yo no quiero tener dinero que no sé para qué, aquí va de regreso. Otros decidimos, yo lo puedo decir. Hablar con esta empresa y decir, oye, en la gira todavía está pospuesta, sí. Bueno, entonces voy a guardar ese dinero. Y ya que efectivamente exista una cancelación, tendré que ver de manera legal si se me hace regreso, cuando se trabaja, eso ya será problema mío y de nadie más con esta empresa. Por último, reiteró que entre su hermana Mbalia y Lidia Ávila no existe enemistad. De la boca de Lidia ella jamás ha dicho que está en desacuerdo, de la boca de mi hermana jamás ha dicho que ha tenido un problema con Lidia. Mi hermana está en paz, está más feliz que nunca. ¿Tú crees que a nosotros, que la amamos, no nos gusta verla feliz? Es lo que a ti te importa. Si tú ves a una persona que amas feliz, eso es lo que más te importa. Y al final del día no se van a dejar de subir al escenario porque les guste o no les guste lo que esté pasando abajo del escenario. Calimba confirma en exclusiva a Ventaneando que por segunda ocasión dio positivo a COVID-19, aunque ni él ni su novia han tenido síntomas fuertes. Sí, estoy, estoy, gracias a Dios, bastante, bastante bien. Estoy ahorita en el estudio produciendo unas cosillas. No, la vez pasada fue la más fuerte. La verdad, en esta solo me sentí muy, muy mal un día. Como ya conocía los síntomas, inmediatamente pedí que me hicieran estudios. Luego tuve tres días de un como una gripa fuerte. Ya sabes, dolor de cabeza, un poquito débil, dolor de cuerpo, pero muy leve, nada, nada fuera de lo común. Y de ahí para acá solo ha sido ser paciente, esperar, cuidarme mucho. Hay un producto que se llama Chaga, que es un hongo que a mí me ha hecho mucho bien. Obviamente tomo el tratamiento que me mandó el doctor, pero creo que lo que ha mantenido mi sistema respiratorio y mi sistema inmune fuerte hasta cierto punto ha sido eso, ha sido tomar Chaga. No he perdido el olfato, no he perdido el gusto. Eso lo agradezco muchísimo porque me encanta comer y me fascina oler. Los cítricos son de mis favoritos. Mi novia también, también tiene. Mi novia llevaba dos semanas, lleva aquí dos semanas también. Y ella sí hace dos días empezó a brincar la cuerda, hacer un poquito de cardio. O sea que ahí estamos con toda pandemia y con todo y virus, hemos estado bien fuertes. Y dijo que Siete, el espectáculo donde compartía créditos con Michelle Rodríguez, Ninel Conde y Patti Manterola, entre otros, sigue en pausa debido a que dejaron libre ese foro para que la gente pudiera vacunarse si así se requería y no por restricciones de las autoridades sanitarias, como lo aseguró Sergio Mayer. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Mua!